Una mujer cansada de las agresiones reveló ante la policía que su pareja participó en un robo a la entidad financiera ProMujer en la Ciudad del Alto. A partir de una denuncia que recibimos en la zona sur de una persona de sexo femenino por violencia intrafamiliar, pero después bajo el celo funcional de los servidores públicos policiales, es conducir a esta persona a la FELCC de la misma zona sur, hace conocer de que tendría conocimiento de un hecho delictual. Uno de los principales imputados trabajaba como encargado de seguridad de la empresa financiera, por lo que se presume que conocía la rutina en la institución. Se procede en el megacenter a la presión de Marcelo Hipólito Cifuentes, 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 de la zona de Sopocachi, donde ocupaba una habitación y logramos encontrar hábilmente camuflado dos mil treinta bolivianos. Sobre el otro hombre, la autoridad señaló que éste se aproximó a la institución el pasado cinco de abril para realizar el mantenimiento de los cableados en el sistema. Que Fabián Esteban Paredes López y Jorge Ignacio Sepúlveda Bravo habrían cooperado en el robo agravado. A esa consecuencia, inmediatamente se opera y se procede a la presión de estas dos personas. Revisado su estatus migratorio, ninguno, ninguna de estas personas, los dos últimos, ha ingresado de forma legal a nuestro país.